Porque, bueno, esto la verdad que no sería noticia, pero ahora mismo la situación que vive la corona y que va a vivir, si el señor Fijol no va a ser presidente de gobierno o no consigue la investidura, pues va a ser de un estrés muy grande, de unas presiones muy grandes. Entonces, ¿en qué situación se encuentra su majestad el rey? ¿Se encuentra en una situación, digamos, de autoseguridad ante lo que le viene? Pues vamos a verlo, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, impactante la amistad que la reina Leticia le prohibió al rey Felipe VI por considerarlo mala influencia. Dice, no es ninguna novedad que la relación entre el rey Felipe VI y la reina Leticia, quien lleva el control, es la esperiodista. El gran objetivo de la monarca es mantener la dignidad de la corona española y es por eso que dirige cada aspecto en la vida de la familia real. En esta oportunidad se reveló que Felipe VI tiene una amistad que fue prohibida por su esposa. Cuando el rey Felipe VI estuvo en Estados Unidos, aún tenía una personalidad muy discreta y tímida. Es por eso que su amigo Pablo de Grecia lo ayudó a hacer nuevas amistades y a construir círculos sociales para que su experiencia sea mucho más divertida y memorable. Una parte del pasado del rey que a Leticia no le agrada. Este vínculo ayudó a que la personalidad del rey Felipe VI cambie por completo. Para el hijo de Juan Carlos I fue una especie de liberación y junto a Pablo de Grecia comenzaron a salir, conocer mujeres y divertirse mucho en sus años universitarios. Por esta razón, la reina Leticia le prohibió que continúe con esa relación de amistad, según informa Voces Críticas. Aunque nunca ha perdido el contacto, lo cierto es que Leticia no le agrada a Pablo de Grecia y mucho menos su esposa, Marín Chantal Miller, quien la criticó duramente a la española cuando maltrató a la reina Sofía en Semana Santa, asegurando que Leticia había mostrado su verdadera forma de ser. Pese a que el rey Felipe VI y Pablo de Grecia insisten en que, si no se ven con tanta frecuencia es porque cada uno está preocupado por su familia, lo cierto es que la reina Leticia es quien no tiene interés en que su esposo se relacione con el matrimonio de Grecia. Pues amigo, ahí tenemos las noticias y para hablar de esta noticia quiero presentar a María José Bosch. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Ángel y buenas noches a todos los contertulios. Pues lo has explicado bastante bien, pero aquí hay un poquito más de miga. Esta relación efectivamente que no parece gustar mucho a la reina Leticia entre Pablo de Grecia y Felipe VI, tenemos que recordar que son primos carnales que apenas se llevan un año, que fraguaron naturalmente una amistad y una relación familiar durante muchísimos años. Recordamos que compartían las Navidades en la Moncloa, el Año Nuevo en Baqueira Beret y también en Palma de Mallorca, pues todas las vacaciones de verano. Estos dos primos estudiarán juntos concretamente entre los años 1993 y 1995 en la Universidad de Georgetown en Washington. Aquí compartieron piso, compartieron gastos y compartieron bastantes juergas. No seré yo quien contradiga esta información, pero hasta donde sé, el que era un ratón de biblioteca era Pablo de Grecia y el que era un juerguista que se saltaba a alguna que otra clase era Felipe VI. Así que yo no sé si es rigurosamente cierto que fuera Pablo de Grecia el que abriera ese círculo de amistades. Pero además, desde luego, de ese desencuentro que tuvo lugar durante la misa de Pascua en la puerta de la maravillosa Catedral de Mallorca en 2018, como recordarán nuestros oyentes, es que durante el tiempo que estudiaron juntos en Estados Unidos, no sé si recordaréis que entre las múltiples relaciones del hoy rey Felipe VI, pues se encontraba una muchacha, una belleza americana que se llamaba Gigi Howard. ¿Y quién le presentó a Gigi Howard al actual rey Felipe VI y entonces príncipe de Asturias? Maris Chantal Miller. Y la cosa es que cuando tuvo lugar ese desencuentro, la esposa de Pablo VI echó a los leones digitales a la reina Leticia. Escribió un tuit que más o menos creo poder decir que era. Ninguna abuela, me estoy refiriendo lógicamente a la puerta de la Catedral de Mallorca 2018, esa fotografía que todos recordamos en la que la reina emérita estaba intentando colocar a las niñas para una fotografía y de pronto aparece la reina Leticia en un gesto bastante cuestionable. Pues Maris Chantal Miller, ni corta ni perezosa, se lanzó a escribir un tuit que decía algo así como Ninguna abuela merece esto. Guau, el guau es literal. Ella, por Leticia, ha mostrado su verdadera cara. Y claro, a la reina Leticia esto pues no le terminó de gustar. Tanto es así que en el 50 aniversario de Pablo de Grecia, que dio un fiestón de estos míticos, apareció él junto a tropecientos mil invitados, pero desde luego la reina Leticia no pasó por allí, no estuvo. Así que no, no hay muy buena relación y yo creo que esto tiene que ver tanto con la reina Leticia como con Maris Chantal Miller, que muy bien la ex periodista no parece que le caiga.